Hola, yo soy Alberto Chávez y de nuevo estamos acá para compartir un tutorial más de nuevo con Blender de quien de hecho he recibido la mayor cantidad de peticiones y el día de hoy vamos a darle cumplimiento a un correo, miento, a un comentario en el canal de YouTube que me pedían hacer letras explotando pero de forma inversa, es decir, de una gran cantidad de pedazos, recomponerse en un solo texto ahora, esto en realidad es una cuestión que ha de hacerse en dos etapas la primera la vamos a hacer en Blender que es precisamente la de explotar las letras y la siguiente la vamos a hacer en un editor de video vamos a utilizar para esto OpenShot que es el programa que nos va a servir para hacer que el video corra pero de forma inversa es decir, vamos a hacer explotar las letras y una vez explotadas vamos a ir hacia atrás pero en el editor de video espero que eso tenga sentido, si no mis más sinceras disculpas en fin, mejor a manos a la obra antes de continuar haciéndome bola yo solo vamos a deshacer de nuestro cubo y vamos a irnos a la vista desde arriba a la vista aérea Top View con el número 7 del teclado numérico, recuerden aquí está mi monitor de teclado si no tienen teclado numérico están trabajando en una laptop o en mi laptop pueden venir aquí donde dice View y seleccionar Top o cualquiera de las vistas que más se adecúen a su situación, a sus necesidades está la vista de cámara por ejemplo que es exactamente la perspectiva de la cámara en donde se encuentra en estos momentos la cámara o la que buscamos que es la vista aérea o desde arriba bien, vamos a añadir un texto sencillo vamos a irnos a texto y vamos a decir que diga Linux por supuesto estaba pensando cambiar el tipo de letra pero creo que con este tipo de letra sencillo es más que suficiente para ejemplificar lo que necesitamos hacer ahora recuerden aquí estamos trabajando con texto no estamos trabajando con un mesh y necesitamos convertir el texto a un mesh de lo contrario no vamos a poder aplicar el modificador de explosión así pues vamos a presionar Alt C y vamos a decirle Mesh que lo convierta a un mesh desde Curva Meta Surface que es lo mismo o texto es un texto así que lo vamos a transformar ahora si vamos al modo de edición con Tab verán que hay un montón de pedacitos conformando las letras así de sencillo vamos ahora a aplicar el primero de los modificadores y es el modificador de Solidify vamos a darle un poco de grosor a esto si se dan cuenta ya le agregó un poco de grosor desde el momento en que le doy Solidify si lo desactivo ven quedan totalmente planas si lo activo da un poquito de espesor un 0.01 de hecho vamos a hacer un poquito más grueso ahí de nuevo vista desde arriba con el número 7 y empezamos a trabajar por supuesto vamos a aplicar de una sola vez el modificador vamos a trabajar con un sistema de partículas así que vamos a las partículas a estas estrellitas que vemos acá y agregamos un nuevo sistema de partículas ahora bien vamos a lo primero que vamos a cambiar es la cantidad de partículas emitidas desde el objeto que es obviamente el objeto que está seleccionado vamos a dejarla en 500 para que no sean demasiadas si en este momento yo empiezo a correr la animación del sistema de partículas verán que empiezan a caer se generan en el objeto y empiezan a caer sin piedad y no es precisamente lo que necesitamos lo que necesitamos es que en realidad den la impresión de que explotan así que vamos a cambiar un poquito la vista solo para que vean que es lo que está sucediendo digamos ahí vamos a dar al A para empezar la animación y vamos a decirle que el final de la acción sea digamos en el frame 5 5 porque porque esto va a permitir que sea más rápido que el final de esto sea más rápido vamos a de nuevo vean da la impresión de que se genera más rápido por supuesto vamos a alargar el la el tiempo de vida digamos de la emisión a 250 para que esto nunca nunca desaparezca vamos a esperar a que se generen estos muchachos y vean lo que sucede y caen y caen y caen y mientras no llegue al 250 no dejarán de caer es decir la vida de las partículas pues dura mucho más dura tanto como dura nuestra animación que llega hasta el frame 250 bien otra de las cosas que vamos a cambiar es precisamente aquí en velocity si se dan cuenta vamos a disminuir la cantidad de normas de normas acá a punto 3 tal vez vamos a empezar de nuevo y vamos a ver vamos a darle un random digamos de punto 5 esto es la forma de emisión que sea al azar mucho más al azar vamos no necesitamos la rotación vamos a necesitar aquí fuel weights vamos a decirle que no queremos gravedad y si yo ahora corro vean lo que sucede mucho mejor si yo ahora le doy al A no hay gravedad las partículas salen volando de en todas direcciones esas partículas no tienen un final de vida sino que se quedan ahí ellas muy viajeras muy turistas en en los alrededores si lo ponemos desde arriba al A vean lo que sucede da más esa impresión bien otra cosa que vamos a cambiar es esta opción que dice Damp que hace esto vamos a darle un punto cero cuatro más o menos eso es lo que hace precisamente Damp vamos a subirle un poco de hecho punto uno tal vez tal vez sea demasiado si es demasiado de hecho tendría que darle bajado perdón punto cero dos que hace Damp hace que las partículas queden más en su sitio en lugar de irse demasiado lejos fuera de los límites de digamos de la del objeto que está emitiendo básicamente eso es lo que necesitamos modificar lo que necesitamos tocar dentro del generador de partículas así que ahora sí vamos y añadimos un modificador explode hecho esto si hacemos alt a vean lo que sucede una belleza no nos parece algo más que debemos hacer antes de que se me olvide es acá arriba en dónde está render dios ah aquí en el renderizado no queremos que las partículas parezcan un halo sino que simplemente no necesitamos que las partículas es decir los puntitos sean vistos sean visibles así que simplemente le decimos no así de fácil alta y ahora ven no hay puntitos otra cosa que vamos a hacer es vamos a los modificadores y yo les recomendaría que utilicen esta opción dentro del modificador explode donde dice cut edges entonces vamos a dar y digamos que vamos a detener ahí nos vamos a acercar un poquitito vean lo que pasa lo que estamos viendo son simplemente los trozos del mesh separados que pasa si yo doy cut edges ven lo que es la diferencia de vista esto si ya parece mucho más un algo que sea que sea roto como un cristal roto si de nuevo sin cut edges con cut edges con el cut edges activado es eh da la impresión les repito de que realmente es un cristal que se ha roto lo último que vamos a hacer para nuestra letra es por supuesto darle un material vamos a el botón de materiales vamos a hacer new y vamos a decirle que queremos un color de hecho el color blanco está bien lo que nos interesa perdón es que sea transparente vamos a reducirle el canal alfa a un punto tres tal vez vamos a darle un índice de reflexión de 1.1 y eso si vamos a activar la reflexión el mirror y le vamos a decir que tenga un punto veinticinco de reflexión de los objetos alrededor ustedes pueden ver acá como es que va a terminar viéndose ahora lo que también debemos modificar es la iluminación lo primero que vamos a hacer es cambiar esta lámpara de punto a una lámpara de área vamos a ver que apunte específicamente a nuestro texto vamos a disminuir mucho la distancia digamos a un 6 y vamos a cambiarle el color de la emisión a un azul vamos a duplicar la lámpara la vamos a correr hacia acá vamos a rotar sobre el eje Z digamos ahí y vamos a darle una tonalidad verdosa a esta lámpara finalmente vamos a hacer que nuestra cámara venga prácticamente sobre el objeto y vamos a activar acá para rotar exactamente sobre lo que necesitamos sobre los ejes que necesitamos rotar vamos a vamos a salir un poco de la top view shift C para renovar el cursor creo que tendría que estar apuntando hacia abajo hacia el objeto cero para la vista de cámara por supuesto que debería estar enfocada en el ángulo correcto así que vamos a rotar sobre el eje Z 180 grados de nuevo vamos a agarrar nuestra cámara y la vamos a traer un poco hasta acá shift F para la cámara al vuelo vamos a acercarnos un poquito solo un poquito y vamos a modificar nuestro mundo fondo vamos a decirle que nuestro fondo va a ser totalmente negro vamos a ver ahora vamos a avanzar digamos más o menos ahí para que esté la mayoría de pedazos enfocados y vamos a dar un F12 bien muy bien si, si da toda la impresión de ser cristal que se está rompiendo si avanzamos un poquito y damos F12 vemos como cambia vamos a ver ahora desde el principio definitivamente así bien vamos a pausar el video porque vamos a empezar la animación bueno vamos a darle las especificaciones en lugar de que esté en el directorio TMP o temporal vamos a decirle que lo haga en el escritorio tal vez de hecho vamos a ver en el escritorio acá vamos a crear un nuevo directorio que se llame letras cristal roto vamos a ir vamos a ir dentro de este directorio y aquí vamos a decirle el mismo nombre letras cristal roto vamos a aceptar y ahora vamos a decirle que en lugar de un PNG vamos a hacer un XVID puede ser un Upwork también no hay problema vamos a quedarnos ahorita con el XVID solo vamos a darle un poco de oclusión ambiental para que se vea un poco mejor a la hora de del renderizado y como les digo pues basta ahora nada más con darle click en animación voy a pausar el video precisamente mientras esto se renderiza y luego vamos a la segunda parte vamos a trabajar con OpenShot por supuesto un editor de video para linux bastante bastante bueno si ustedes no utilizan linux pues ups no se ustedes sabrán que editor de video se les hace más fácil utilizar y pues ustedes sabrán cómo utilizarlo de momento nos quedamos con OpenShot aquí en linux pausamos ya regreso bien la la generación o el renderizado de la animación ha terminado vamos a ver cómo quedó nos vamos a el directorio creado para este fin y nos vamos al reproductor aquí está vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo aprecien un poco mejor esta es la animación cómo ha quedado si se dan cuenta en los 10 segundos que dura la animación pues prácticamente no hay no se dejan de mover los trozos de cristal de las letras ahora si hubiésemos querido que girasen solamente te hubiésemos tenido que ir acá al sistema al sistema de partículas voy a salir de acá al sistema de partículas y darle cierta rotación nada más es decir aquí en spin darle pues lo que ustedes considerasen como adecuado pero pues para el propósito del video pues basta con lo que hemos hecho así que vamos a la segunda parte que es la generación de el video en reversa un pequeño una pequeña observación solo voy a darles la muestra de cómo se hace porque si renderizo o si aplico los cambios en el video la grabación del video se detiene así que solamente repito voy a llegar hasta cierto punto y ahí me voy a detener porque si no me detengo pues el grabado de este video se detiene se los digo por experiencia esta es la tercera vez que grabo ya esto así que vamos que aprendo de los errores aunque sea después de tres veces vamos al signo de más importar archivos vamos en busca de el archivo respectivo estas letras cristal roto es el que nos interesa lo traemos a la parte de las pistas damos clic derecho solo una observación una vez que haga todo el cambio voy a regresar a esta pantalla y lo único que tenemos que hacer es dar clic en este botoncito rojo repito estoy utilizando open shot ustedes utilizarán el editor de video de su preferencia yo en linux utilizo o bien open shot o bien ptv o si me quiero poner un poco complicado o utilizo sin el error si ustedes son usuarios de windows ustedes sabrán cual es el mejor editor de video para ese sistema operativo si ustedes son usuarios de mac ustedes sabrán cual es el mejor editor de video para ese sistema operativo así pues si ustedes están utilizando open shot lo único que van a hacer como ya sabrán es una vez hechos los cambios regresamos a esta pantalla que tenemos acá y damos clic en este exportar video luego tenemos que seleccionar seleccionar el tipo de video de video o si bueno la configuración si es o por vis si es avi si es mp lo que ustedes decidan que va a hacer el video y una vez le damos aceptar él empieza a hacer el renderizado de video ahora como lo vamos a hacer ir en reversa sencillo simplemente vamos a propiedades vamos a velocidad en lugar en dirección en lugar de que diga adelantar vamos a escoger retroceder una vez hecho esto pues vamos a darle clic donde dice aplicar y prácticamente regresamos como les decía a la pantalla anterior a donde ponemos podemos presionar el botoncito rojo en donde nos va a preguntar pues que tipo de archivo queremos generar escogemos el archivo de nuestra preferencia y por último vamos a ver como se lleva a cabo la renderización en reversa de el video que acabamos de generar en blender al final de este tutorial les voy a poner los 10 segundos de video en reversa para que vean como queda y por supuesto si desean el archivo punto blend solo para que travesen con algo que ya está creado pues no tienen más que ir al blog y bajar de ahí el archivo punto blend para que ustedes hagan con él lo que deseen espero que les haya servido de algo este video espero también podernos ver la próxima semana sobre todo porque las semanas anteriores he estado un poco ocupado en otras en otros menesteres y por eso no he podido grabar videos sin embargo siempre estamos acá espero como les digo podernos ver la próxima semana recuerden seguirnos en el blog aguatemala2.blogspot.com que es el blog de diseño libre la dirección del blog de diseño libre o también en twitter a través de la cuenta arroba a guatemala o por supuesto a través del canal de youtube a guatemala chaves espero de verdad que esto les sea de utilidad también como les decía espero verlos la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre sí